Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, a ser la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras las montañas Yo encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que no calga